La pandemia nos aceleró muchas cuestiones que tienen que ver con becas, sobre todo las becas de conectividad que fueron implementadas en esta facultad a partir del año pasado y que vamos a seguir profundizando. Pero también tenemos un objetivo fundamental, que todos estos estudiantes que han atravesado la pandemia, producto de la suspensión de correlativas fuertes en débiles, la conversión de fuertes en débiles, vemos que podemos tener una problemática. A futuro queremos llevar adelante la solución efectiva para estos estudiantes, para que no se queden estancados, para que los estudiantes puedan seguir cursando de la mejor manera. Otra de las visiones que nos ha puesto el decano, que tiene que ver con cuál es la práctica académica profesional de los estudiantes. Es decir, generar una oferta para que el estudiante que no tenga la posibilidad de haber laburado en alguna de las instancias mientras cursaba en la facultad, nosotros le podemos dar la oportunidad de trabajar en la municipalidad, en el gobierno provincial o en alguna entidad privada para formarlos como profesionales, como futuros profesionales. ¿Arquitecta Mirta Romero asume la Secretaría de Investigación? ¿Cuáles son sus expectativas? Realmente son muchos años que llevo trabajando en investigación y al frente del instituto. Bueno, creo que hay una ardua tarea por llevar adelante, consolidar el instituto que se está concursando la dirección. Tenemos otros dos institutos, unos gabinetes, los laboratorios que empiecen a funcionar. De otra manera, después de este receso grande con la pandemia. Así que, bueno, tenemos una agenda importante para llevar adelante. Incorporar más estudiantes a las actividades de investigación, que nos parece central, que vean que es otra oportunidad que tienen de formarse y de ejercer de otra manera también la profesión.